Bueno, el primerísimo desde luego Jesús Nava, sin ningún lugar a duda. Después yo creo que ha destacado bastante Socorra y quizás Perotti. Para mí quizás sean los tres jugadores que han podido aportar más en los momentos determinantes en los partidos que han sido muy importantes para el Sevilla. Por lo tanto, desde luego Jesús Nava por encima de todo, Socorra, Mediocampo y Perotti por lo desequilibrante que ha sido y la importancia que ha tenido en algunos goles del Sevilla los haya marcado él o los haya pasado él. Jesús Nava, Canuté y Andrés Paló. Pues mi juicio, Jesús Nava, Canuté y Socorra. Un bello creo que ha sido Paló, Nava y el del centro del campo, Socorra. Bueno, pues los tres jugadores más importantes, sin duda Socorra, ha dado una estabilidad al equipo tremenda. Nava determinante y Luis Fabiano con su pegada. Pues Andrés Paló, Socorra y Jesús Nava, sin duda. Por supuesto, Jesús Nava, Socorra y algún tercero, pues podría poner Diego Capel. A menos estos dos de la cantera y el cine extranjero, Socorra. Jesús Nava, Perotti y Paló. Los tres jugadores más determinantes del Sevilla esta temporada, pues está claro, Jesús Nava, Diego Capel en este último tramo del campeonato, porque creo que Antonio Álvarez ha recuperado al mejor capé. E incluso voy a aportar también por Rodri, porque es el que no mete la previa de Sampio. Para mí lo más determinante ha sido Paló, Jesús Nava y Canuté.